hola bienvenido a mi canal hoy te voy a preparar y también te voy a contestar a las preguntas que me haces tú mis amigos porque de dónde me cojo yo la vitamina la proteína siendo vegana entonces te voy a enseñar cómo preparo yo la proteína natural casera barata porque si te vas para comprar la proteína quédate conmigo a ver cómo se prepara ahora te voy a enseñar uno a uno esta semilla como lo preparo yo y te voy a hablar un poquito de sus propiedades de cada una para que veas las potentes propiedades que tiene cada una bueno en este bol yo tengo el lino lino dorado molido ya este lino tiene una fuente impresionante de fibra alto en ácido graso omega 3 6 y 9 fuente mineral de hierro potasio magnesio contiene vitamina b y éste es una maravilla para nuestro organismo el segundo es el sésamo sésamo es una semilla alta en proteína un calcio antioxidantes con muchas vitaminas es una maravilla esto vamos a ir moliendo después por aquí tengo cañamo a ver si lo digo bien porque esta semilla lo descubrí hace poco y estoy enamoradísima de ella porque en la dieta de lo vegano esta es una maravilla y es una fuente completa de proteínas alta magnesio contiene todos los aminoácidos esenciales aquí tengo chía chía es una fuente magnífica de omega 3 ella contiene cinco veces más calcio que la leche tres veces más antioxidante que los arándanos tres veces más hierro que la espinaca dos veces más más fibra que la avena bueno tiene más potasio que un plátano es una maravilla si te acostumbras a tomar este maravilloso esta maravillosa semilla todos los días es un lujo para tu cuerpo porque ella tiene una sevilla muy pequeña y se hincha diez veces más de su tamaño se hace como una gelatina entonces te ayuda también a bajar de peso porque te sientes como saciado en tu estómago aquí tenemos los guisantes que tengo de dos clases uno de color verde y color blanco los guisantes o chícharos como le llaman otros países son la legumbre más alta en nutrientes magnesio zinc potasio calcio yodo fósforo fibra de todo y una alta legumbre en proteínas estos chícharos si tú normalmente lo si lo tomas así tienes que hacer una prueba con tu cuerpo con tu estómago porque yo lo he hecho y a mí me sienta bien pero normalmente hay gente que son intolerantes a este este chícharos este garbanzo crudo porque son seco prácticamente son crudo y seco normalmente lo tomamos como hervido pero si lo tomas sin hervir secos por 100 gramos de chícharo tenemos 350 370 calorías por 100 gramos no lo vamos a tomar en 100 gramos porque va a ir mezclado con toda esta semilla pero aún así no te dé miedo tomarlo porque es un lujo para tu cuerpo porque es muy nutriente muy completo bueno estas son las semillas de calabaza que no se tiene que licuar mucho porque tiene mucho aceite esta semilla protege nuestro cuerpo de diabetes de cáncer tiene magnesio zinc antioxidante aquí tenemos la quinoa quinoa dorada seca y es una magnífica fuente de omega 6 aparte de omega 6 contiene vitamina c e b1 b2 fósforo aminoácidos favorece al desarrollo del cerebro protege el cerebro y es una maravilla para nuestro organismo aquí tengo la semilla de girasol que es una fuente buenísima de vitamina e tiene mucho poder antioxidante tiene minerales fibra proteína grasa saludable venimos aquí con la avena avena es una mineral bueno contiene muchos minerales vitamina b fortalece la musculatura baja el colesterol controla el azúcar en sangre esta avena hay que tomársela a diario es un lujo tomarte esta fantástica avena y tengo unos arándanos secos deshidratados que estos arándanos son una maravilla porque retrasa el envejecimiento por su alto aporte de antioxidante mejora la salud ocular previene el cáncer reduce los niveles de colesterol en sangre evita infecciones de tracto urinario es buenísimo para nosotros a las mujeres mejora la salud dental esto lo hacemos en polvo y lo añadimos una cucharita en cada batido que nos vamos a tomar y de lujo después tenemos aquí unas fresas que son deshidratada y seca estas fresas sabemos como es una fuente impresionante de vitamina c y e tiene contiene también minerales como calcio magnesio fibra potasio actúa como un antiinflamatorio para nuestro organismo es reduce el colesterol ayuda a controlar el peso previene la caída del cabello aquí tengo un polvo de cacao este polvo está bajo en grasa y es un alimento con mayor concentración de antioxidante contiene magnesio minerales calcio fósfor potasio zinc cobre es una maravilla para nuestro organismo bueno aquí tengo todo esto esta semilla todo esto esta maravilla y ya dejo más claro ahora dejo más claro como yo me cojo todo este estas proteínas de la semilla de las legumbres en este caso del garbanzo y como me lo tomo todos los días y mi cuerpo no le falta de nada porque si no no tuvieron no podría tener esta energía y esta alegría y está está todo voy a empezar primero para triturar los guisantes ten cuidado porque los guisantes salta mucho polvo entonces despacito vale vamos a ponerlo aquí en la licuadora lo tapamos lo más importante en este proceso es tener una licuadora potente porque si no tienes licuadora potente no funciona voy a ponerlo en un recipiente mira yo tengo un recipiente así grande y lo voy a poner aquí porque ya tengo este polvo triturado ahora vamos a triturar estos guisantes blancos van todos ahí vamos a taparlo y al mínimo perfecto lo dejo un poco a reposar el lino como lo tengo molido lo voy a echar también perfecto ahora toca molir avena vamos a ponerla aquí tengo la harina de avena vamos a echarlo aquí la harina de avena ahora voy a molir chía y quinoa los dos juntos estas dos maravillosas semillas vamos a poner el tapete y damos un poquito perfecto vamos a ver voy a poner a molir caniamo y sésamo juntos voy a poner a molir caniamo y sésamo juntos con mucho aceite entonces hay que ayudarlas un poquito a que se trituren bien ya está molida esto no hay que triturarlo muchísimo no hay que no se hace harina porque se hace como húmedo es son semillas y tiene aceite y se queda como unos grumos que hay que deshacerlo pero bueno lo hacemos lo deshacemos dentro del del recipiente que tenemos ahí vamos a triturar ahora la semilla de girasol perfecto así quedaron opta siempre por recipiente de cristal se conserva mucho mejor el recipiente de cristal que de plástico y el sabor no es el mismo y el plástico cuanto más lo sacas de la cocina mejor porque yo no utilizo casi nada de plástico intento lo mínimo vamos a triturar la semilla de calabaza lo último vamos a triturar la semilla de calabaza lo mismo vamos a triturar la semilla de calabaza lo mismo y vamos a triturar la semilla de calabaza lo mismo perfecto ya está hecho ya está hecho y así quedaron esta maravillosa semilla esta maravillosa semilla que son nuestra proteína mi proteína mejor dicho en polvo y desde aquí me cojo toda la proteína necesaria necesaria para mi cuerpo para que funcione bien ahora lo que voy a hacer ponerlo en un cacharro grande para mezclarla toda bien y después lo vuelvo a poner aquí pero lo puse en este cristal para que veas que usando dos dos fuentes de esta dos fuentes de esta de cada semilla te sale este tamaño de proteína ahora me voy a preparar dos batidos con frutas y con cacao y vanilla vamos a ver cómo queda primero voy a poner un plátano dentro de nuestra licuadora dátiles tengo tres dátiles hidratados y lo voy a poner para que le de un dulzor natural natural cacao una cuchara de cacao supera eso es le voy a echar dos cucharitas que son 10 mililitros de vanilla esencia de vanilla uno dos le da mucho sabor y le cambia también el le da un poco de dulzor cogemos un copo de un decilitro de nuestra proteína casera lo echamos y ahora vamos a poner la leche de anacardo leche natural hecha en casa te dejo por ahí en el vídeo cómo se hace la leche de anacardo que está buenísima hemos puesto todo este ingrediente vamos a licuarlo y a tomarlo vamos a probarlo y aquí estamos delicioso segundo batido de proteína natural cien por cien sano y vegano bueno vamos a ponerle una yo le voy a poner un plátano que es este tres dátiles hidratados aquí voy a poner una mano de fresas más o menos una mano una cuchara de arándanos secos si lo quieres hacer con arándanos o fresas congelada también funciona muy bien yo lo hago también una vez se lo hago con esto otra vez es con congelado cada día me da por una cosa voy probando de todo bueno vamos aquí a ponerle nuestra proteína mira esta proteína y la leche de anacardo vamos a probar este batido el segundo batido con frutos de bosque no fruto rojo no de bosque venga venga delicioso es delicioso no hay que decirlo más así quedan los dos batidos uno de chocolate y otro de frutas fresas con arándanos lleno de proteína nutrientes vitaminas antioxidantes omegas todo los dos están riquísimo en tantas propiedades que no te lo pienses en hacértelo en casa con esta semilla fantástica de la naturaleza y bueno si te ha gustado como yo preparo esa proteína casera 100% natural sana y vegan prepárala tú también cuéntame qué tal te ha salido a ti qué sabor le has encontrado tú porque cada persona lo saborea de una manera a mí me encanta me encanta me encanta cuando antes de entrenar me tomo uno acabo de entrenar me tomo el otro y así tengo vitaminas en cuerpo y minerales y de todo si te ha gustado mi vídeo suscríbete a mi canal dale like dale la campanita ponla en modo todo porque te va a llegar todos los vídeos que voy subiendo a cada día y nos vemos en el próximo vídeo con mucho amor y mucho cariño para ti estos dos batidos sonidos en el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.